Buenas tardes a todos, me encuentro acá con Gabriela Signales, ambos somos docentes de la Universidad Nacional de Salta, Salta es una provincia que se encuentra en Argentina y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes una ponencia denominada Articulación Intercárdena, venada por las tecnologías en la universidad. En esta oportunidad, bueno, les comento antes de comenzar a comentar las ponencias, nosotros somos parte de dos asignaturas en el marco del profesorado en Ciencias de Educación y licenciatura en Ciencias de Educación en la Facultad Mundial de la Universidad, Gabriela es responsable de la asignatura de Tecnología Educativa y yo soy, digamos, parte del equipo de Psicología en Educación. Estas asignaturas, digamos, forman parte del Plan de Estudio 2000 de la carrera y lo que queremos presentar en esta oportunidad es un trabajo conjunto entre ambas asignaturas que se encuentran en el cuarto año de la carrera, bueno, que surgió a partir de una inquietud, digamos, por parte de los estudiantes. En nuestra carrera, digamos, un fuerte, se realiza un fuerte trabajo, son los trabajos de campo que se realizan en cada una de las asignaturas y en el cuarto y el quinto año cada asignatura propone a los estudiantes un trabajo en campo, un trabajo, digamos, en las instituciones educativas. Una de las inquietudes, digamos, por qué surge esta propuesta entre dos asignaturas del cuarto año, porque estudiantes, digamos, proponen la necesidad de no realizar tantos trabajos en campo, sino que generar un espacio para generar un trabajo en campo a partir de varias miradas. Siempre esta fue una inquietud de la carrera, pero, digamos, no se concretaba porque uno de los desafíos es realizar actividades articuladas entre equipos de gestión, entre equipos de cátedra, compartir visiones, instrumentos, digamos, generar una forma de trabajo compartida, digamos, es un desafío. Entonces, con Gabriela, digamos, surgió la inquietud, digamos, de tomar esto que nos acercaba a los estudiantes y presentarlo a nuestra Escuela de Ciencias de la Educación para formar, digamos, para presentar este trabajo. En ese sentido, digamos, surge esta propuesta intercátedra que tiene el propósito, digamos, de generar un espacio y construir, digamos, de forma articulada un dispositivo que nos permita abordar un objeto de estudio a partir de la mirada de estas dos asignaturas. Por un lado, Psicología de la Educación y por el otro lado, Tecnología Educativa. Como ya les comentaba recién, ambas asignaturas del cuarto año, Tecnología de la Educación tiene por objeto de estudios el aprendizaje en situaciones educativas y entonces nosotros a lo largo de la asignatura lo que tratamos de abordar es esa complejidad de ese objeto de estudio. Bien, considerando la tecnología educativa y considerando la propuesta del equipo docente de Psicología, se trató de articular una serie de actividades para enriquecer esa acción de formación que ellos venían desarrollando, lo cual llevó a que tratemos de acordar, por ejemplo, qué actividades se podrían, digamos, articular con las actividades que hacen los chicos que están cursando, los estudiantes que están cursando Psicología y que al mismo tiempo están cursando Tecnología Educativa. Entonces, entre los talleres que los estudiantes tienen, visualizamos la posibilidad de que los contenidos que se abordan en los talleres se vinculen con las tareas que venían desarrollando desde Psicología. Por eso es que está este segundo objetivo que es enriquecer los procesos de formación para la producción de contenidos educativos digitales a cargo de los estudiantes. Porque observamos muchas veces que cuando ellos tienen que pensar o diseñar situaciones de práctica o dar respuesta a demandas institucionales, generalmente tienden a descargar o hacer, digamos, copias de otros recursos sin adecuar, sin considerar las características. Entonces, pensando sobre estos trabajos de campo, sobre estos contenidos y estas acciones, pensamos entonces de que focalizar los talleres en relacionar los contenidos que se visualizan en la materia de Psicología. De esta manera también tratamos de recuperar estos saberes que ellos traen, estas ideas, estas formas de relacionarse con la tecnología y los contenidos que traen de su cotidianidad, de su práctica, porque ellos están precisamente conviviendo con distintos entornos, distintos dispositivos y a veces los docentes por distintas circunstancias o por distintos momentos que a veces las condiciones institucionales nos llevan, no logramos, digamos, encontrarnos y dialogar y compartir estos saberes y estas experiencias. De ahí el valor que cobró esta experiencia en el hecho de que dos equipos docentes articulemos acciones y tareas en un mismo trabajo de campo. En ese sentido, digamos, nosotros tratamos de articular también procesos de lectura, de escritura, en esta inclusión de las nuevas tecnologías, digamos, como a partir del cual se configuraron varios espacios de trabajo. Nosotros pensábamos, básicamente, este espacio, digamos, como un dispositivo que nos llevó varios desafíos. Bueno, nosotros ya comentábamos esto de que era entre tecnología educativa y psicología en educación, y entonces nos permitió realizar, digamos, varias actividades compartidas. Por un lado, psicología en educación proponía un eje temático que tiene que ver con la motivación para aprender, y por otro, tecnología educativa nos permitiría, digamos, generar estos espacios para producir contenido vinculado vinculado a la temática. El trabajo se realizó en varios momentos. Uno de los primeros momentos tenía que ver con la definición de los espacios. Los chicos tenían que, no solamente, digamos, profundizar en los contenidos respecto al tema, sino también buscar nosotros los escenarios en los cuales ellos se puedan desertar. Entonces, elegimos instituciones educativas no formales, en los cuales los chicos debían relevar la información, debían realizar entrevistas, debían realizar, producir, digamos, ese trabajo, y paralelamente, tecnología educativa generaba los espacios de taller para producir, digamos, estos contenidos. Una vez que se analizaba esta información y producían a los chicos un informe, digamos, para profundizar este tema, participaban de diferentes actividades de alguna tajera en las cuales, como la tajera, Mónica, Sí. Disculpa, ¿nos están pasando las diapositivas? Bueno, se quedó en la primera, Entonces, no sé si ustedes tengan algún problema o quieren que... Pero no sé si nos escuchan. ¿Perdón? Sí. ¿Nos escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿O quieren que pasemos nosotros sus diapositivas? Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Sí, ok. Entonces voy a compartir en la pantalla su presentación. ¿Me pueden indicar en qué diapositivas se encuentran? Bueno, en la que dice actividades, estábamos comentando actividades realizadas. A ver, me se quedó clavada acá. Bueno, yo ya coloqué en la pantalla la presentación, entonces, si quieren indicarme si se encuentra. La número 6. Ah, sí, justo esa está. ¿Ya la pueden visualizar? Ahora sí. Sí, la vemos ahí. Disculpen la molestia y, bueno, cierro mi micrófono. Entonces, les comentábamos que, bueno, esta actividad tuvo varios momentos de trabajo en las cuales, digamos, los estudiantes, en la medida en que, digamos, estudiamos y profundizamos el tema, realizaban un trabajo de campo en instituciones educativas no formales, y, también, paralelamente, tecnología educativa generaba espacios de talleres, en donde los chicos debían aprender el uso de diferentes herramientas que les permitan, al final, producir un video, algún material educativo que después era, digamos, con ese material, tenían que volver a las instituciones. Es un trabajo que nos llevó, digamos, bastante tiempo porque cada una de las cátedras tiene aproximadamente entre seis y ocho integrantes, entonces, debíamos, uno de los primeros momentos tenía que ver con discutir, compartir, elaborar materiales, criterios de evaluación, el diseño de guías para los estudiantes, y nosotros también, digamos, generar espacios para la discusión, ¿no?, acerca de las formas de trabajar. En ese sentido, digamos, también elaboramos tutorías para los estudiantes que tenían que ver con la producción de este trabajo de campo, pero también con la producción de un video que después volvía a las instituciones. Un segundo momento tenía que ver con la planificación de las actividades, cuando yo les mencionaba, digamos, había no tan solo el diseño de estos espacios para con los equipos de cátedras, sino también un diseño de espacios y de actividades para con los estudiantes. Entonces, en todo un mes, más o menos, estuvimos en reuniones, que nos permitía diseñar también una obra virtual para ir colgando tutoriales, digamos, que les permitan una orientación a la producción del video a los estudiantes. En ese sentido, digamos, luego de todo un cuatrimestre de trabajo con los estudiantes, al finalizar, y luego de la producción del video que cada uno de los grupos debía realizar, con este, en el segundo cuatrimestre, los estudiantes volvían a las instituciones en donde han realizado, digamos, el trabajo en campo, y, digamos, a presentar esa producción que habían elaborado. Al final nosotros hicimos, y a lo largo también de la puesta en escena del proyecto, lo que fuimos relevando, digamos, en una información que nos permita ir valorando y apreciando qué cuestiones se iban modificando, digamos, en el curso del proyecto. Bien, estamos compartiendo algunas valoraciones que obtuvimos a través de un cuestionario digital que se desarrolló en el aula virtual. Bueno, cabe aclarar que todo este proyecto se desarrolló y se compartió en este espacio virtual dentro de donde estábamos todas las asignaturas, y así como se hizo el diagnóstico compartido entre las asignaturas, también se hizo una valoración de la experiencia. Y, bueno, entre los resultados obtenidos pudimos inferir algunas categorías en base a esta experiencia. En primer lugar, las valoraciones. Las valoraciones resultaron en términos generales positivas respecto al hecho de que pudieran vivenciar un trabajo articulado entre diferentes cátedras. Es decir, el hecho de que el objeto de estudio pueda ser visualizado, analizado desde diferentes miradas. En el sentido de que psicología, si bien tenía el aporte en relación a la definición del tema, de tecnología educativa, también se iban adecuando a algunos contenidos que resultaban, digamos, emergentes y que podían ser tratados dentro de las asignaturas. Por darle algunas ideas, por ejemplo, cómo se accede a la información, qué dispositivos suelen hacer interactuar los jóvenes, porque iban a algunas instituciones donde había jóvenes y niños. ¿Por qué hay, digamos, una ubicuidad en respecto a algunas tecnologías y no otras? Entre otros, digamos. Otra cuestión que también surgió es que han logrado vivenciar, digamos, con un aspecto positivo las potencialidades que tienen las tecnologías digitales en su proceso de formación. Si bien desde la asignatura de tecnología se los aborda como objeto de estudio y se procura realizar trabajos en relación a su práctica o en relación a algunos conceptos o temáticas vinculadas a su formación profesional, los jóvenes han podido, estos grupos de estudiantes han podido tomar aspectos de contexto y ellos producir el contenido con el cual se iban a acercar a las instituciones. Entonces, hacer desde una diapositiva, una presentación digital en línea, un blog, hasta un audiovisual. Se le ha dado al estudiante la posibilidad de explorar las distintas herramientas con las cuales ellos podrían hacer la presentación de su trabajo o hacer la devolución a las instituciones educativas. La siguiente. Bien, la experiencia en términos generales también estaba en relación a la tarea que hemos desarrollado como los docentes y también un aspecto que también surgió en el otro trabajo que es la cuestión afectiva. Muchas veces hay como un énfasis en la cuestión disciplinar, pero el hecho de sentirse bien, sentirse satisfecho, que le haya resultado una cuestión motivadora ha sido también un aspecto a tener en cuenta. Ahora bien, otro aspecto que también fueron las apreciaciones no tan positivas, sino que también son enriquecedoras porque nos permite conocer las voces y las demandas y las expectativas de los propios estudiantes, es que para algunos no resultó muy positivo o no fue en todo término significativa como expresa esta opinión, porque ellos, digamos, pusieron solo una asignatura y no lograban articular actividades con los estudiantes de otras asignaturas. Entonces era como una forma de sentirse, de sentirse y sentir que eran como excluidos, que no formaban parte del grupo. Eso nos llamó la atención y esto también nos habla de los perfiles de estudiantes que uno tiene, ¿no? Uno piensa que tiene un grupo y un número de alumnos cuando en realidad a lo mejor es un estudiante que cursa una asignatura en sus tiempos con sus posibilidades. Y también otras cuestiones que son distintos grupos. Ese es un aspecto fundamental que hemos visualizado en estas experiencias. Si bien la asignatura se cursa con estudiantes de cuatro años, tenemos estudiantes que cursan una asignatura, estudiantes que cursan dos asignaturas, estudiantes que están recursando, estudiantes que están en quinto año, estudiantes que están en tercero y que están adelantando. Es decir, hay una serie de condicionantes que eso también es todo un desafío, pensar en actividades que no impliquen una superposición con el cursado de su carrera y también con las condiciones que eso implica un trabajo en equipo y al mismo tiempo abordar un objeto de estudio común entre diferentes asignaturas y distintos perfiles de estudiantes. Bueno, un poco para finalizar, esta experiencia como primera modalidad de trabajo conjunto, una asignatura, digamos, nos ha abierto la puerta a pensar en nuevas ideas para seguir manteniendo, digamos, el trabajo conjunto, porque generalmente los espacios curriculares suelen trabajar en sí mismos y cuando se desvinculan, digamos, pasa que, como nos pasó con Gabriela, que se pueden encontrar y se pueden construir espacios conjuntos que fortalezcan la formación docente. Una de las cuestiones, digamos, que nosotros sacamos de esta experiencia como reflexión es repensar en la formación docente y evitar la superposición de temas y metodologías de trabajo. Tanto ella como yo realizamos trabajos de campo con los estudiantes y esta experiencia nos permitió entrar en campo con los estudiantes y abordar una situación educativa desde dos miradas, lo cual complejizaba aún mejor y mayor, digamos, la experiencia con los estudiantes y además una mirada más compleja para el objeto de estudio. Por otro lado también nos parecía interesante no perder de vista el trabajo conjunto más aún, siendo una asignatura de cuarto año de formación docente y en estos tiempos que corren en la cual, digamos, los chicos tienen que aprender a hacer uso de estas nuevas tecnologías. Creo que incluir las tecnologías en la formación docente no es menor y que es un proceso que los chicos también tienen que vivenciar, digamos, de esa inclusión, proponiendo nuevas formas, generando espacios para la creatividad, porque me parece que eso tiene que decirse de nuevas tareas, de nuevas estrategias, digamos, en estos entornos. Y por otro lado también creo que como docentes de la formación universitaria también, digamos, tenemos que incluir, digamos, estas tecnologías en la formación docente. A partir de esta experiencia nosotros comenzamos a hacer experiencias conjuntas. El año pasado comenzamos y este año lo volvimos a replicar, que es otra experiencia que no tiene que ver con el trabajo en campo y lo que propusimos es hacer a los chicos trabajar el tema de la producción espírita en el marco, digamos, de la inclusión de las TICS. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es otra experiencia que tiene que ver con unas jornadas en las cuales los chicos producen textos y producen recursos en el marco de las tecnologías. Y también desde parte de la asignatura de Garniela, comenzar a formar, esto que se planteaba también en la ponencia anterior, el tema de las tutorías, que no es un tema menor, sino que es un tema sobre el cual hay que seguir trabajando. Y más aún en la formación docente, porque son estudiantes que se van a desempeñar, digamos, en otros ámbitos en las cuales las tecnologías, digamos, ya están incluidas. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias, Mónica y Gabriela. La verdad, muy interesante su trabajo, pero precisamente en sus reflexiones también comentan otras cuestiones que surgieron sobre la marcha, ¿no? Como el trabajo docente, ¿no? Es decir, repensar las maneras en cómo pueden ustedes articular las asignaturas para, pues, no minimizar el trabajo, sino más bien darle una congruencia, ¿no? Es decir, esa articulación, ¿no? Y cómo los estudiantes van conectando las cuestiones que van abordando a lo largo de las asignaturas. Y, bueno, vamos a pasar a los comentarios que se encuentran en el chat, en las preguntas alrededor de su tema. Y, bueno, Natalia Lima comenta, pregunta para Mónica. ¿Los estudiantes tenían una formación o experiencia previa a la asignatura que ustedes reportan? Es decir, una experiencia con el uso educativo de la tecnología. Bien, ese es también un aspecto que surgió en el diagnóstico. Si bien los estudiantes cuentan con acceso, casi el 100% accede a dispositivos tecnológicos, los celulares, a la netbook, a conectividad, solo lo hacen con fines más de entretenimiento o de descarga de información. Pero pensar en la producción de contenidos digitales, ponerse en el rol de elaborar una diapositiva para comunicar trabajos, resultados o análisis desde un trabajo de campo hasta una presentación de contenido, se encuentran recién en el cuarto año en nuestra asignatura. Entonces, es como que llegan y si la idea previa es que piensa que tecnología educativa es informática. Entonces, piensan que vienen con los tiempos para aprender, digamos, a usar la computadora o a usar los software y el hardware. Entonces, a pesar de que son jóvenes, me imagino que son jóvenes, están ya en el cuarto año, hay como una idea de que, ¿por qué tengo que usarlas? Me alcanza con lo que sé, si ya existe en internet, lo puedo descargar, o si ya existe, lo puedo compartir. Que es una opción, eso también hay que pensarlo, pero también hay que pensar que hay que adecuar los contenidos en relación a los perfiles de los futuros destinatarios. A ver, hay cosas muy interesantes y muy útiles que uno puede descargar o visualizar o compartir en las redes. Pero hay aspectos que hay que adecuarlos al contexto y a las condiciones institucionales y a las características de los perfiles de los destinatarios. Entonces, ellos van a ser docentes en distintos contextos, en distintas instituciones, y bueno, tienen que aprender a interactuar con estas tecnologías y diseñar los contenidos en relación a eso. Entonces, es un doble trabajo. Pensar las actividades en intercátedra y también pensar en la producción de los contenidos en relación a lo que ellos encuentran o se encuentran en los contextos. Por otro lado, quería agregar lo que se comenta, que en realidad, digamos, también fue un desafío pensar tecnología educativa como asignatura, digamos, que transversaliza otros espacios. Porque generalmente, digamos, los estudiantes producen contenido en tecnología educativa y pareciera que las otras asignaturas, digamos, no tienen nada que ver con las TIC. Sin embargo, también se encuentran atravesadas. Por eso también hubo un primer momento de compartir, digamos, con el equipo de tecnología educativa y psicología en educación, compartir también cómo se piensa, digamos, la inclusión de las TIC en otros espacios que no son exclusivas de tecnología. No sé si se entiende, digamos, generalmente se piensa que hay una asignatura que es la que enseña el uso de las TIC y el resto se desentiende. Entonces, poder pensar también en este trabajo colaborativo con otras asignaturas que no perder de vista, digamos, la formación docente y en ello, ¿no? ¿A quiénes son los que nosotros estamos formando? Y justamente nos pareció interesante por eso el trabajo compartido entre donas y donas. Muchas gracias por esa amplitud que dan a la pregunta. Y, bueno, Rick, por su parte, comenta, ¿hay otras diferencias entre los grupos que se hayan identificado, además de las materias que cursan? Bueno, me imagino que viene un poco este perfil que ustedes acaban de mencionar, pero ¿alguna otra diferencia que ustedes hayan identificado que sea relevante en estas dos asignaturas en las que ustedes implementaron su proyecto? No, en realidad son estudiantes de cuarto año que están cursando tanto el profesorado como la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y, bueno, digamos, nos tocó esta cuestión, digamos, a la que les compartía, a la salud de la música, como me decía Gabriela. Cuando yo le encontré, decíamos, no todos cursos en la misma asignatura, es por el trayecto que plantea el plan de estudio en términos de correlatividades. Entonces, cuando uno de los estudiantes decía, bueno, lo que pasa es que yo curso tecnología, no curso psicología en educación, esa era una de las primeras cuestiones que les pasaba al hacer un trabajo compartido entre dos asignaturas, porque no todos los estudiantes están cursando las dos asignaturas paralelamente, ¿no? La mayoría sí, pero hay algunos que no por estas cuestiones de las correlatividades, nada más. Pero eso fue también un desafío, porque tuvimos que pensar dentro de esta experiencia otra, digamos, para que no se sienta como excluido, otra forma en que podría participar del proyecto. En esta, quiero agregar una porción nada más, que es, por ejemplo, en la jornada que estamos haciendo ahora, donde los chicos tienen que producir también el texto, el formato, y para compartirlos, digamos, tienen que producir, no todos los chicos, nosotros tenemos 50 estudiantes, de los cuales 40 están cursando las dos asignaturas. Entonces, algunos tienen que hacer otra actividad también, pero que forma parte, digamos, de estas cuestiones que se plantean en la experiencia y de la complejidad de la práctica. Muchas gracias por su parte. También preguntan, en el contexto de la propuesta de potenciar la elaboración de materiales digitales, ¿cuál es la finalidad de hacerlo? En algunas ocasiones, la inclusión de lo digital, pues, agrega una capa de complejidad, pero no mejora el proceso. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuál sería la finalidad? ¿Acorda su trabajo? Sí, bueno, la finalidad tiene que ver con que nosotros somos parte de, somos docentes de la formación docente. Me parece que enseñar a los estudiantes a traducir estos materiales, ellos van a ser docentes que van a trabajar y se van a desempeñar en instituciones educativas. Un ejemplo, ayer estuvimos en un encuentro que organizamos también con tecnología educativa, donde tuvimos la visita de un equipo de gestión de un colegio que es secundario mediado por TICS. Nuestros estudiantes van a ser parte de esas instituciones. Entonces, no es menor que en su formación docente puedan comenzar a pensar en recursos, en contenidos, digamos, digamos, y obviamente ser autónomos en esa producción, ser creativos, porque se van a desempeñar en ese otro tipo de instituciones, me parece que van a tener estudiantes que van a aprender. Entonces, yo que trabajo, mi objetivo de estudio es el aprendizaje, no es menor pensar el aprendizaje en estos contextos que es el uso de la tecnología. Me parece que esa es básicamente nuestra finalidad. Sí, me parece relevante, puesto que es la articulación entre las asignaturas de un plan de estudios, ¿no? Es decir, a veces el tomar las materias de manera aislada, pues a veces no permite que los estudiantes vean esa cuestión, ¿no? Es decir, en qué punto convergen estos elementos que estamos nosotros abordando curricularmente y precisamente el proyecto que ustedes plantean, pues parece interesante precisamente en estas cuestiones. Otra pregunta, ¿sí? Sí, quería agregar una cuestión más, que los chicos cuando produjeron estos materiales, eso fue, digamos, a las instituciones, ¿no? Que algunas instituciones lo usaron a esa producción porque era algo muy pequeñito, digamos, pero era una producción contextualizada porque estuvieron ellos en esas instituciones. Y muchos de los equipos de gestión usaron esa producción para trabajarlo en reuniones con sus equipos docentes, para el trabajo, digamos, con los estudiantes. En uno de los casos, los estudiantes realizaron una producción en un nivel de terciario, y, bueno, los docentes utilizaron esta producción para con sus estudiantes. En ese sentido, también me parece que fue una colaboración interesante, digamos. Efectivamente. También pregunta Rick, ¿qué actitud tuvieron los estudiantes durante la producción de estos recursos? Bueno, en términos de algunos, eso también tiene que ver en relación a los diagnósticos, el hecho de haber interactuado con distintos dispositivos y recursos digitales, con otros fines, a veces ellos tuvieron entusiasmo, algunos, los que estaban más habituados a usar y sentarse en el ron de interactuar, de producir, de probar y de revisar, y otros fueron bastante requisientes, ¿no? Insisto, la pregunta en algunos grupos era ¿por qué hacerlo si ya existe en internet? Bueno, pero nosotros como apuntábamos, si la selección era pertinente, había que tener en cuenta el contexto. Y cuando analizaban las producciones y en relación al trabajo de campo que tuvieron, a las prácticas, se dieron cuenta de que, bueno, lo que ellos creían que podía estar, en realidad no se adecuaba ni al contexto, ni a las necesidades, ni a los perfiles. Así que fue un trabajo dialogado, mucho diálogo, muchas reuniones, mucho encuentro, y mucho pensar y repensar lo que se hace y cómo lo hacemos, ¿no? Y la importancia del trabajo en equipo y de dialogar con los estudiantes, porque ese es otro aspecto también que hemos trabajado mucho, ¿no? Esa distancia, esas asimetrías que se suele haber en algunas veces en los contextos universitarios. En nuestro caso, por lo menos, se ha visualizado una relación más directa, dialógica, con nuestros estudiantes, y bueno, pensar en construir cosas conjuntos, en conjunto, digamos. Sí, eso último es muy interesante y va relacionado precisamente con la pregunta que hace el Lisset Valenzuela, dice, sobre la experiencia que ustedes reportan, comentan que una de las dificultades fue la formación de equipos, ya que no todos cursan las mismas materias, y en ese sentido, ¿cómo se podría trabajar para ayudar a fomentar el trabajo en equipo en el uso de las tecnologías, a pesar de las diferencias que se reportaron? Y bueno, eso lo vivenciamos, era precisamente encontrarnos con los estudiantes, reunirnos, buscar los espacios físicos, y en línea, porque también aprendimos a trabajar en línea, a través del aula virtual, a través de otros dispositivos, el uso del celular, ese año exploramos el modo, después vengo a las aulas virtuales, o sea, realmente las distancias físicas las tratamos de superar a través de estos dispositivos digitales, y lo relacionan a los accesos y usos de las tecnologías, era sentarnos con los estudiantes y compartir con ellos sus dificultades y acompañarlos en la resolución de esas dificultades, tampoco dejarlos resuelvan, vean cómo hagan, eso no considerábamos que era, digamos, la tarea, ni tampoco los objetivos que nos habíamos propuesto en el proyecto. Así es, al final, el proyecto se vuelve un desafío, ¿no? En ocasiones no contemplamos algunos elementos que van surgiendo y que pues vale la pena llevarlas a la reflexión. Rick comenta que las TIC pueden ser aplicadas en general a casi cualquier materia, y bueno, también agradece la respuesta, y bueno, él comenta la comunicación es la base del trabajo en equipo, ¿no? Y es como un elemento que se puede rescatar de esta implementación que ustedes realizaron. Por su parte, Alejandro comenta respecto al punto de la reflexión de la práctica docente y vinculando con su experimentación con la inclusión de lo digital, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegan los estudiantes involucrados en esta experiencia? Bueno, yo no tengo compartido algunas expresiones, lo que, digamos, los estudiantes van a hablar mucho de la experiencia. Primero, de que haya un trabajo compartido entre dos asignaturas y poder, digamos, comprender y aproximarse a una práctica de dos asignaturas. Lo que supera, digamos, no mirar a una práctica de, digamos, compartimentos estancos de varias asignaturas. Lo segundo, también, valoran, digamos, los espacios creados y las tutorías por parte de dos equipos de cátedra, ya que no existen experiencias compartidas hasta el momento, digamos, no había experiencias compartidas en la carrera, lo que llevó, también, digamos, a un trabajo entre los equipos de cátedra de las dos asignaturas. Y, bueno, después, en tercer lugar, también el tema de, perdón, y en tercer lugar, también, el ser protagonista, básicamente, de la producción, digamos, de estos, de estos materiales digitales que ellos podían elaborar. Creo que la valoración positiva que nosotros pudimos obtener a partir de esa experiencia nos llevó a continuar a generar otro dispositivo el año pasado y en este momento también generar otro dispositivo de forma compartida entre dos asignaturas. Pues, muchas gracias por su aportación, por la presentación de su trabajo. Lizeth Valenzuela dice que el acompañamiento es primordial, que muchas gracias por su respuesta y por su participación. Es un, el compartir este proyecto, esta implementación que realizaron, pues, de alguna manera contribuye a los docentes que se encuentran en el chat, ¿no? puesto que en ocasiones al trabajar de manera aislada pues no permite la comprensión en los estudiantes, ¿no? De por qué estoy tomando esta asignatura y por qué esta otra, ¿no? Y precisamente hacer esa relación, esa vinculación, pues, los lleva a la comprensión de estas cuestiones. Bueno, pues, agradecemos nuevamente su participación. No sé si quieran comentar algo para dar cierre a su ponencia. No, no, creo que muchas gracias a todos por escucharnos y por las preguntas. Me parece interesante también este espacio, digamos, para poder compartir la experiencia. Gracias, entonces. Muchas gracias. Gracias.